Oh, Narciso, glorioso regente de la vanidad, responsable de seducir a hombres y mujeres sedientos de sí mismos. En la batalla por la apariencia lapidas a tus rivales con apetitos restringidos, cuerpos inconformes y romances con el espejo. Quebrantas la autoestima y fuerzas a la voluntad para tus caprichosos fines. Nunca imaginaste que la dulzura carmín de las fresas hechas piel sobre el pan tostado ofrecido por una inofensiva anciana lograrían resquebrajar la férrea rutina de abstinencia para deleitar a la joven que día tras día rechazaba al mundo atrapada en tu reflejo. Mermelada JBO. Cambiando historias. Jumbo.